Entonces, porque ya estamos formalmente, ministro, presidente de la comisión, ya estamos formalmente con el sistema funcionando como videoconferencia. Quiero aprovechar primero, Ginés, para agradecerte, porque sé que cada minuto de tu tiempo en este momento vale un montón. Sé del enorme esfuerzo personal, institucional que estás haciendo y que al frente del comando sanitario, en ese comité de emergencia, desde donde nos estás acompañando e informando a los diputados Ginés, se están haciendo un esfuerzo titánico. Quiero poner en valor, nuevamente, a pesar de que con los diputados integrantes de esta comisión ya tuve la oportunidad, poner en valor el agradecimiento del presidente y de todo el gobierno, para que todas las jurisdicciones, sin importar color político, de partidos provinciales, del radicalismo, del PRO, están trabajando absolutamente juntas, sin mancomunadas, sin equipo, y entendiendo que esta es una guerra en la que está nuestro país y el mundo contra un enemigo desconocido, y que en la Argentina esta guerra la tenemos que dar todos juntos, que tenemos que unir fuerzas, agradecerle a todo el equipo del Ministerio de Salud, que nadie espera una pandemia, nadie espera, digamos, que aparezca una situación como esta en el mundo, y sin duda han reaccionado con profesionalismo, con seriedad, con una enorme capacidad de trabajo. Yo valoro mucho, Ginés, más allá de la amistad personal que nos une, y que para muchos es pública, y la solvencia profesional que vos tenés, valoro mucho el trabajo que están haciendo en la emergencia, en la articulación, en la preparación para lo que viene. Es importante que aproveches para contarle a los diputados y que ellos le cuenten a la gente que en realidad estamos en el inicio de la batalla y que el sistema sanitario está, digamos, previendo, pero sobre todas las cosas preparándose para la batalla más importante, que son los más impactados en el contagio directo, los que forman parte del sistema sanitario, y que por eso necesitamos a todos. Y agradecerle a todas las fuerzas políticas por trabajar con seriedad y con responsabilidad en este tema. Decirte, Ginés, que como presidente de la Cámara estoy más que agradecido, aunque le dediques un rato de tiempo a contarle a otro poder del Estado, al poder que trabaja generando instrumentos y controlando las herramientas con las que estamos trabajando, agradecerte enormemente este tiempo y decirte que, por lo menos de mi parte, de parte del presidente de la Comisión, que es a quien le voy a dar la palabra, y de todos los que de alguna manera entendemos que no hay lugar para la miseria, para la mezquindad en este momento, estamos acompañándote, dispuestos a trabajar en lo que nos pidas, entendiendo que estás al frente de la batalla y que las decisiones que vos tomás son en función de buscar lo mejor para todos los argentinos. Así que, un millón de gracias, Ginés, y felicitaciones a Pablo por el trabajo de la Comisión. Pablo, tenés la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.